¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paco es un muy buen personaje, es un personaje rápido, relativamente pesado y tiene muy buenas opciones para matar. Y bastante, de hecho, mientras que a John Paul tenemos, como tú lo dijiste CJ, la vieja confiable de John Paul. A Link, creo que jamás, jamás utilizaba otro personaje que no haya sido Link. ¿Sabes cuándo usó a otros que no eran Link? Cuando le tocaba Squat Strike y le tocaba usar tres personajes. Y eran Link, Link y Link. O sea, John Paul iba a cualquier límite con tal de otro personaje. Buen bloqueo de Gibran y lo manda a volar después con su forward smash. Hay bastante porcentaje dentro de este juego y vemos cómo Pac-Man lo tiene en problemas. Gibran tiene a John Paul. El hidrante que lo agarra y John Paul pierde. Está a primer stop. Buen trabajo de parte de Gibran. Esa es una de las opciones que tiene Pac-Man para matar bastante temprano. Ese hidrante. Honestamente, yo no sé cuál es el porcentaje que tiene el hidrante para poderlo matarlo a volar. Pero en este caso fue suficiente. Y con el hidrante murió. Vemos a Gibran y logró llegar al stage con el tercer salto de Lopi. En este caso, Gibran es bien paciente, no se está desesperando. Logra mantener muy buena distancia, pero fue el side heel de Paul. Vamos ahora. Estamos en Losers Round 4 y vemos cómo John Paul ecualiza el juego. Ahora vemos que sigue con este porcentaje. 70%, 76% en John Paul. Gibran haciendo un excelente trabajo. Ha llegado hasta Losers Round 4. Por lo que estoy viendo, Gibran le ganó a Keragool. También le ganó a Night Spectrum. Y gana el primer juego por un DQ contra GG. Entonces, tiene tres juegos a su favor, pero en Losers. Creo que la persona que lo habrá mandado para Losers, si no me equivoco, aquí tendría que estar. Kaba, 2 a 1. Kaba, 2 a 1. Kaba es un muy buen jugador. Kaba es un muy buen jugador. Usa Wario. Este es un personaje que tal vez tuvo que tener complicaciones contra Gibran. Vemos ahora cómo John Paul está en su último stock y bastantes problemas que le ha dado. Gibran, cara nueva, bastantes juegos y tiene una buena Losers Round hasta ahorita. Losers Round 4 implica que ha ganado hasta tres juegos ya. Buenos golpes, pero el Outer Shield Upbeat de parte de Paul funciona bien. Sabemos que John Paul es bien unsafe y podría estar siendo castigado por esa situación. Esto es cierto. John Paul a veces toma un par de opciones que pueden ser un poquito cuestionables, como la más famosa que cae vendido con el Down Air. Vamos de regreso con esto. Y Pac-Man, ¿qué pierde ese stock? Buen trabajo de parte de John Paul para acabar con esta. Ecualizando el juego, básicamente. La experiencia de John Paul no se puede tomar subestimada. Y ahorita se está viendo mientras se está retomando ese stock. La calma que tiene. Pero viene ese forward smash. 65% mientras decía eso. Gibran quería hacerle con el hidrante. El double forward smash que lo agarra. Gibran fuera del stage, pero se quiere recuperar. John Paul viene con los proyectiles. El Nair, falling Nair. Y esa vez que no lo está agarrando, quiere tomar la distancia de nuevo para agarrar proyectiles. Y lo quiere buscar una vez más. El up tilt en la plataforma. Up there. Gibran hace un poquito de reset al neutral y lo va a buscar con un par de golpes, un par de backers. Estamos viendo que varios jugadores están en muy bien neutral. Paul en este caso ya le bajó un poquito la velocidad. Ya está jugando un poquito más seguro. Toma mejores opciones. Ya no están a lo loco, por así decirlo. Ahora vemos que John Paul ha aguantado esta y le ha dado vuelta al porcentaje increíblemente. De poco en poco haciéndola a John Paul como que sabe hacerla. El hombre que soluciona. Gibran en un poquito de problemas. El hidrante no sale. La agresividad de John Paul le está haciéndole un poquito de problemas. Viene el boomerang, se recupera. Esto puede ser para cualquiera. El dash attack es bloqueado. Lo quedó esperando por un segundo a ver qué hacía. No pasa nada más. Podría haber sido un trabado de tilt attack probablemente. Es una posibilidad. Viene y sale la fruta volando. El near que no conecta. 155, 162. Lo quiere acabar con la flecha. Quien los style points. Pero viene este forward tilt para agarrarlo. Gibran haciendo la fruta. Un poquito más. El near en la plataforma. Cae y el forward tilt conecta con el último frame. Excelente. No sé si tú te fijaste, pero Paul hizo el input justo a tiempo para agarrar la fruta. El item que había tirado Pac-Man lo agarró justo a tiempo. Y fue con el que le hizo el forward tilt. John Paul le dio vuelta al juego porque Gibran tenía la ventaja en todo el lado. No te enojes, tenía la ventaja. Viene con todo. La cara de concentración de Paul la podemos ver aquí en cámaras. Bueno, aquí me pueden venir y si me pueden dar un dato del alero Pac-Man, perfecto. Sé muy poco de él. Así que entre más pueda saber, mejor. John Paul de regreso en el estadio olímpico. Estamos en Pokémon Stadium 2. ¿Por qué el estado olímpico? Es porque en San Pedro Sula este es el mapa donde los hombres se hacen. Se decide. Estamos viendo que eso también es por decirlo. La vieja confiable de todos los jugadores. Casi todos están jugando en Pokémon Stadium. Yo detesto el mapa. ¿Por qué? Porque yo uso a Donkey Kong. No me sirve. Eso sí es cierto. Donkey Kong realmente es un personaje. Uy, Paul haciendo bastante damage desde el inicio. Me acaba de ir a decir que Gibran es nuevo. Ah, bueno. Eso lo explica. Eso es bueno. Es bueno y a pesar de ser nuevo, le hemos visto que tiene bastante nivel. Sí. Juega muy bien con Pac-Man. Juega muy bien con Pac-Man para ser una cara nueva que estamos viendo en los eventos. Usa muy, muy bien a Pac-Man. Vienen los golpes con las frutas, queriendo llevarlo una vez más hacia otro lado. Boomerang que sale, la flecha que sale, no conecta nada. Viene el spameo. Tratando con la bomba, la está ahí en la cara. Esperando el dash attack con ese forward tilt. Ya rato se la estaba cantando. Se la cantó, se le dijo, mira, te voy a poner un forward tilt. No te acerques y se latió de regreso. Hizo bastante presión. Hizo bastante presión, gol, con todos los freaks. Que pudo boomerang, bomba. Un hit attack. Para tratar de mantener la mayor distancia posible del Pac-Man. Pero como tú dijiste, no te acerques. Te acercó y se lo llevó con un forward tilt. Aquí lo viendo los personajes nuevamente regresando al neutral. Bueno, ambos personajes tienen la opción de tener proyectiles. Pac-Man solo tiene uno. Mientras que el link tiene tres. Una opción algo cuestionable de parte de un ball que en ese OP. Especialmente que lo hizo en un jump. Creo que también boom y simple. Lo quiso hacer en el stage. Señores, les recuerdo en vivo en Legacy Smash HN. Estamos en Twitch. Si me escriben, les mando el saludo a Leros. Los estoy viendo aquí desde el celular. John Paul, que ha durado en este último stock. El vibrante que lo manda lejos. Gibran con bastante porcentaje encima de él. Está en la orilla, pero se recupera. El up y on save que no le funciona. Ahí viene el back throw para acabarlo. Va a terminar con el primer stock de John Paul con esa fruta en la cara. Excelente snipe que le hizo el jugador de Pac-Man a Paul. O sea, lo calculó bastante. Lo tiró justo a tiempo para pegarle justo en la cabeza al link. ¿Viene que fue al mercado y le tiraron una fruta en la cara? Como que si nada, este es nuestro hogar. Le dijeron y te vas de acá. Gibran, excelente trabajo. Pero esta vez es John Paul quien acaba con el stock llevándole a la última. Este es el juego número dos. Está en la última stock, Gibran. Gibran ya está en el último, está en Losers. Es decir, después de esto es donde se acaba la corrida. Exacto, tienes toda la razón. Ambos personajes, este es potencialmente el último juego. Pero si pierde Paul o si pierde Gibran, ese sería el final de ellos. Ese sería el final de su corrida en el evento. Haciéndole bien, bastante damage encima de Paul. Buen parry después del forward smash para agarrarlo. Excelente trabajo de Gibran. Está actualizando esto lentamente. Vamos a ver si lo logra hacer. Cae la manzana en la cara. No es suficiente. Sigue calentando con la fruta. Si lo quiero buscar, las bombas y la espada. Un hombre con fruta y otro con espada. Señores, esto no es justo. Va fuera del stage, se va a querer recuperar. Pero pegan el boomerang. 83% encima de Gibran está cerca de ser acabado. Un forward smash podría ser todo para él. Viene el spameo de Paul desde lejos. Tirando poquito a poquito. Bomba, boomerang, bomba, boomerang. Y viene ese forward tilt si te querés acercar. Ahorita está tirando absolutamente todo el arsenal que tiene aquí. Está haciendo todo lo posible para mantenerse lejos del fact-man. Ok, yo veo que Paul ya quiere acabar con esto. Lo miro tirando Dash Attacks. Lo miro tirando Neutrals. Viene un Nair más. Ahí está otro Dash Attack, como te decía. Umberang de regreso. Lo va a agarrar con la bomba, pero se pone enfrente de él. La fruta en la cara para salvarse. Por poco se le va el stop. 71% encima de Paul. Se ha sido muy descuidado. Ya ha perdido porcentaje. El hidrante que conecta. Este es el juego número 2. ¿Será todavía una run más a favor de Pac-Man? ¿Será que Gibran se queda? ¿O va a ser que John Paul se va a llevar esto desde ahorita? Y va a poder avanzar al top 32. Vemos cómo sigue el Dash Attack, que es bloqueado. Buen Dash Attack de Gibran. 132%. 96% encima de John Paul. Viene la fruta. Hace el roleo. Tira la manzana una vez más. ¡El Downer! Excelente Downer de parte de John Paul. Esta vez sí le funcionó. Esta vez... ¡El héroe del tiempo, señores! Esta vez a Paul sí le funcionó caer con el Downer. Downer para acabar con él. Muy buena de parte de... Esta vez el Downer de John Paul funcionó. Funcionó. Excelente corrida de Gibran aquí en el torneo. Acabamos de ver que esa era Loser's Round 4. Loser's Round 4 es justo antes del top 32. Y estamos hablando de alguien que no habíamos visto anteriormente en los torneos. Para ser una nueva cara, para ser una persona completamente nueva. Tuve una muy buena corrida. Jugó bastante bien, si te soy honesto. ¡Ruge el león, dice! Mejora, sí. Te amo. ¡Ruge el león! Gracias.